Hola mi gente, bienvenidos a otra semana de mi mandado. Esta semana sí fui a las dos tiendas, a la Sprouts y a la tienda latina que se llama El Río Grande Latin Market. Así se llama la tienda en la que voy. Esta tienda se llama Sprouts y esta tienda se llama Latin Market. Yo digo esto porque aquí tengo lo de lo que fue a una tienda y aquí tengo lo de la otra tienda para que sepan lo que compré en qué, ¿verdad? Entonces, en esta tienda que se llama Sprouts fue la que fui la semana pasada donde compré todas las cosas empaquetadas. Entonces, aquí fue de 53,72 y en la otra tienda de Latin Market fue un total de 126,42. No sé qué pasó ya con mi precio de 150 a 100, ya lo he estado excediendo. Entonces, un total de esta semana que me tiene que durar aproximadamente una semana y media extenderlo a dos fue un total de 180 dólares con 41 centavos. Entonces, fue 180 dólares y todo lo que compré. Les voy a enseñar lo que compré en la tienda de Sprouts. Para empezar, compré otra leche esta semana. Entonces, esta leche sí está de 5, 5.49 creo, pero sí está de 5 dólares. Esto sí te lo puedo asegurar. Este galón no es un galón y cuesta 5 dólares. Entonces, agarré leche, agarré un melón que es orgánico, agarré una sandía, agarré una piña. Y por si no saben cómo agarrar una piña, tienen que hueler lo de abajo y si huele dulce, está lista. Y las hojas tienen que estar viejitas. Si no vas a cortar la piña inmediatamente, espérate que las estas estén naturales y déjala ahí. Ya con tiempo se van a hacer viejitas y se va a estar la piña lista. Dos fresas que fueron 2 por 5 dólares. Estas no son orgánicas. Las orgánicas de ahí salen a 5 dólares, pero aquí fueron 2 por 5 dólares. También en esa tienda compré naranjas y estas sí son orgánicas. Los compro las naranjas orgánicas porque tienen mucho jugo y nos gusta hacer jugo de naranja. Entonces, estamos haciendo este jugo de naranjas con estos. Se los recomiendo orgánicos porque tienen mucho jugo otra vez, ¿verdad? También en esa tienda compré papas, compré nueces. Que las nueces en sí están muy caras, pero allí antes la libra salía 7 dólares y ahora la libra está saliendo como 11 dólares. Solo agarramos la libra, agarramos mitad de la libra. Entonces, sí, la usamos para los licuados y cosas así. También allí en esa tienda compré bananas orgánicas, como les comento, sí son orgánicas. Organic. Y también compré 3 paletas que están 3 por 1 dólar. Y son de 3 sabores para mi niña. Sandía, fresa y peach. Y sí, también tiene el logo de non-GMO, como pueden ver. Pero pues tiene el logo. Ok, en esta tienda fue lo que compré. Solamente frutas y compré agua. Compré 4 paquetes de agua que fueron 14 dólares, 2 por 7. Y compré estos galones, 3. Entonces, eso fue un total de 53 con 72 dólares. En esto solamente 53. Ok. En la otra tienda, en el río grande Latin Market, fue un total de 126 con 42. Y voy a empezar con las carnes. Pues compré carne para deshebrar, una libra y media de carne para deshebrar, 8 dólar. Una libra y media de carne molida, 8 dólar. 2 libras de pollo a 8 dólar. Y... 3 libras de bistec del suave a 16 dólar. 16 dólares, 30 y algo dólares. Entonces, casi los 50 dólares en solamente las carnes. Como ven, esta semana casi no compré cosas empaquetadas. Entonces, para continuar, compré un queso. Este queso está saliendo a 8 dólares. También compré unas tortillas. Unas tortillas las usamos esta mañana para cocinar. Sobre, es muy bien que está abierto. Té de manzanita. Compramos salchichas. Pure, para hacer salchitaco, salchipulpo. Valentina, los usamos anoche. Compramos los jugos de Gatorade o naranja, que salieron a 4.99. Tomate, que la libra estaba a 99. Y estas son como casi 5 libras. O salieron 5 dólares. Un cilantro, que son 3 por 1 dólar. Entonces, es un trozo. Compramos cebolla. Compramos limones. Tomates, tomatillos. No sé cómo se llaman, pero son este tipo de tomate. Si saben cocinarlo, luego déjenme saber. Este tomate lo compramos. Pues el chilaquiles, salsa. Jalapeños. Chiles serranos. Chiles serranos. Compramos una lechuga. Agarramos más papas. Agarramos jibiscos. Jamaica. La Jamaica se llama jibiscos y es esta planta aquí. Entonces, es esta planta aquí. Hiervenla en agua. Deja que se enfríe. La ponen en un vaso. Y ponen azúcar, agua. La repasan con agua. Y hacen un agua de Jamaica. Agarré 3, que son 3 por 1 dólar. Estas son 3 por 1 dólar. Emperador. Unas galletas emperador. Entonces, sí. Y agarré un aluminio. So, como ven, aquí la única cosa empaquetada ha sido las galletas. Casi la mayoría está en bolsas. También de sodas, pues agarré una sangría que no es alcohólica. Como yo, como tú. También compré un jugo mex. Un jugo mex. Un jugo mex. Y, para terminar, compré unas servilletas. Salen a 3 y algo. Y son 6. Entonces, sí. Esto es lo que agarré esta semana del mandado. Como ven, la mayoría de las cosas son empaquetadas. Lechuga, tomate, cebolla, pollos, carnes. Este, y poquitas de sodas. Y en esta, pues es fruta, leche. Entonces, esto, pues fue un total de 180. ¿Qué tal les pareció esta semana? ¿Has parecido distinto a la semana anterior? Este, sí. Fue un total de 180 dólares. Entonces, déjenme saber qué les ha parecido estos videos. Si quieren ver más videos, este, a qué tienda van ustedes y cuánto se gastan ustedes al mandado. Esto aproximadamente me tiene que durar una semana y media. Casi las dos. Pero, este, cocinamos mucho en casa. Que es mejor que, pues, comer afuera todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí. Si también están interesados de saber qué cocino con esto, pues, comenten algo abajo. Y no olviden de suscribirse. Dale un like, que me ayudaría mucho. Y, prendan la notificación, la campanita de notificación para que les recuerde cuando subo otro video. Muchísimas gracias. Gracias.